Por andar en las veredas del impío Por alejarme del amor de mi señor Caminos sin final, caminos con espinas Me alejaban más y más de mi señor Yo creí tener amigos en el mundo Y al exceso de mi mano ninguno me ayudó Me privaron de mi libertad Y entre barrotes tuve que llorar Y en la cárcel compañera mía fue Libre, libre ahora soy Jesucristo me dio la libertad Las cadenas del corto, los barrotes separó Y ahora como el viento libre soy Libre, libre ahora soy Jesucristo me dio la libertad Las cadenas del corto, los barrotes separó Y ahora como el viento libre soy Por andar en las veredas del impío Por alejarme del amor de mi señor Caminos sin final, caminos con espinas Me alejaban más y más de mi señor Yo creí tener amigos en el mundo Y al exceso de mi mano ninguno me ayudó Me privaron de mi libertad Y entre barrotes tuve que llorar Y en la cárcel compañera mía fue Libre, libre ahora soy Libre, libre ahora soy Jesucristo me dio la libertad Las cadenas del corto, los barrotes separó Y ahora como el viento libre soy Libre, libre ahora soy Jesucristo me dio la libertad Las cadenas del corto, los barrotes separó Y ahora como el viento libre soy Y ahora como el viento libre soy Y ahora como el viento libre soy Libre soy Libre, libre ahora sí Y ahora como el viento libre sea Y ahora como el viento libre soy